En principio estamos muy contentas porque es la primera vez que pudimos realizar nuestro CICIT virtual, luego de que en la sesión extraordinaria anterior modificamos nuestro reglamento interno, para poder agilizar y poder llevar regularmente nuestras sesiones. Teníamos que hacer toda una modificatoria que por fin lo conseguimos y pudimos hacer el ingreso de proyectos de investigación, prótrogas, todo lo que trabaja nuestro consejo de investigación. Entre eso tenemos ahí como muy buenas noticias que reactivamos la publicación, se autorizó la publicación de nuestra revista Unlar Ciencia, van a salir tres números. También se convalidó la situación de algunos docentes investigadores que se les mejoró su situación de acuerdo con el trabajo que se vino haciendo desde la Secretaría y los decanatos y también los distintos institutos de investigación. Y además otra noticia importante que se aprobó también, que en realidad ya se había ordenado el año anterior mediante una resolución que había resuelto y este año también se hizo extensivo para este año la no presentación de informes por situación de pandemia de los proyectos de investigación. Continuaremos luego el receso de invernal, pero lo importante de esta sesión de hoy es que ya nos habilita a la regularidad de nuestras sesiones de suicidio. Con eso normalizaríamos todas las actividades de nuestra Secretaría.